5.600 millones de euros en ayudas directas para el periodo que va del 2014 al 2020. Este es el resultado de la negociación de la política agraria común para Castilla-La Mancha, una cifra muy positiva para la consejera y cuyo destino se dividirá por comarcas agrarias. Hay que recordar que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma que más fondos europeos recibe después de Andalucía y de Castilla-León. Para ello se van a crear comarcas agrarias en las cuales también se establecen cuatro tipos de superficies, secano, regadío, cultivos permanentes y pastos. Para definir estas comarcas se ha creado un grupo de alto nivel que presentará las conclusiones a partir del mes de noviembre. Pero además la reforma de la PAC incluye ayudas para jóvenes ganaderos y agricultores. Las ayudas que estamos dando para la incorporación de jóvenes y que en el periodo actual suponen unos ingresos, unos beneficios en torno a unos 40.000 euros por joven agricultor o ganadero que decida incorporarse a esta actividad. También se creará un régimen de pequeños agricultores dirigido a los que reciben un importe inferior a 1.250 euros al año y beneficiará a más de 69.000 personas en toda la región. En pocas semanas comenzará la recogida de la uva y al respecto, Soliano ha confirmado que en un plazo de seis meses llegarán hasta 680 millones de euros a los viticultores. Buenas noticias sin duda para el campo castellano manchego.